Hola, buenos días a todos Esto es un videoanálisis Bueno, un videoanálisis Vamos a mostrar un poquito como funciona La LSD Backpack de GoPro Con la nueva GoPro HD Aero 2 Para que veáis que funciona perfectamente Que no da ningún tipo de problema Y que es absolutamente compatible Con el nuevo modelo de la cámara Onboard GoPro Bueno, a continuación Paso a presentaros lo que es la pantallita Que sería esta Es la LSD Backpack De la marca GoPro Aquí podemos apreciar El altavoz El botón de Play Que es un poco para la configuración Ahora lo veremos, a continuación La pantalla Yo aún la tengo con el plastiquito Este es el plastiquito de protección Que viene puesto aquí Lo vamos a dejar puesto todavía En este lado tenemos La conexión con la cámara Sería La conexión Con esta parte de aquí Lo cual indica que nos taparía El LED rojo El LED rojo De confirmación De encendido De grabado Etcétera Y Podemos observar Las protecciones Código de serie Etcétera Esto sería La pantallita LSD Backpack ¿Vale? De GoPro Bien, ya hemos visto La parte básica De la pantalla Como está distribuida A continuación Vamos a proceder A anclarla En lo que es la cámara Tenemos aquí Esta patilla Que va encajada En este lado de la cámara Ahí está Y Encaja Perfectamente La conexión Con La cámara Por lo tanto Ya tenemos nuestra LSD Backpack Colocada Como podéis ver Queda absolutamente Perfecta Como si fuese Un auténtico bloque Sólida Es imposible Que se caiga de ahí Está Muy fija Y la posición Para quitarla Es exactamente igual Tenemos aquí Una marquita Donde nos indica Que ponemos el dedo Apretamos ahí fuerte Tiramos Y sale Sale sola Prácticamente Por lo tanto El plug and play De la cámara En sí Es bastante Bastante sencillo Vamos a Ponerlo una vez más Vale Y la quitamos Aquí lo tenéis Perfecto Ok Bien A continuación Vamos a proceder A encender la cámara Se enciende En el botón de adelante Como siempre Vale Ya tenemos la cámara Encendida Y automáticamente Vemos que Se enciende La LCD Backpack Por lo tanto No tenemos que Configurar Absolutamente Nada en la cámara Simplemente Conectar la pantallita Y ella sola Se encenderá Bien Aquí lo que podemos Observar Es que En principio En esta pantalla Que nos ha salido A mi me ha salido Modo vídeo Que es donde Últimamente Estoy trabajando Y donde Lo dejé por última vez Por lo tanto Me sale en modo vídeo Y El indicador De la batería Aparte de modo vídeo Indicador de la batería Tenemos Muchísimas Más funciones Que podemos realizar Con la pantalla LCD Backpack Es decir Podemos ir Variando Y poder Viendo Los diferentes modos De la cámara Por lo tanto Es un índice De que Es todo Más fácil De configurar Observar Y navegar Por la cámara Que la pantallita Display delantera Que es bastante Chiquitita Incómoda Y demás Estamos en el Modo de configuración Que es el modo Que más me interesa a mi A la hora de adquirir La pantallita LCD Backpack El accesorio Es el modo De configuración Donde podremos Configurar Absolutamente Todos los parámetros De la cámara Tal y como si fuese La pantalla Delantera Modo de vídeo O sea Seleccionar El tipo de modo Como podéis Tenemos Absolutamente Todos los modos Y las secciones En La zona de configuración Por lo tanto Es mucho más fácil Y práctico Configurar La cámara Salimos Y una novedad Que nos trae La LCD Backpack Sería El modo De Play Es decir Tenemos este modo En el que podremos Visualizar Los vídeos Y fotos Recién grabados O que tengamos En nuestra cámara Nuestra tarjeta De memoria Para poder Confirmar Que nos ha salido Todo correctamente E incluso Sobra decir Que mientras Grabemos O saquemos fotos Con la LCD Backpack Podremos ir Viendo en la pantalla Que es lo que estamos Grabando Que es una de las funciones Más interesantes E importantes Que tiene la cámara A continuación Si le damos Al play Nos saldría El menú De selección Que incluye Directamente La pantallita LCD Backpack Y nos especifica Que seleccionemos Que tipo de contenido Queremos ver De nuestra tarjeta De memoria Que sería O vídeo Foto Configurar El brillo De la pantalla O el volumen Del altavoz De la LCD Backpack El auto Power off Lo tengo en 60 segundos Eso quiere decir Que una vez Que estemos grabando Automáticamente A los 60 segundos Parará Y La salida Exit Ok A continuación Vamos a introducir La tarjeta de memoria Donde yo tengo Grabado un vídeo Hecho con la GoPro Y procedemos A su visualización Bueno Ya tenemos Nuestra tarjeta de memoria Ahora vamos a Proceder A introducirla A nuestra GoPro Y Encendemos la cámara Muy bien Ya tenemos La cámara Encendida nuevamente Y ahora Lo que iba a comentar Es que Muchas personas Como yo Por ejemplo Memorizamos los toques Que hay que darle Al botón De cambio De secciones Y De capturación De obturador Para No tener que estar Mirando a la cámara Porque la tenemos Puesta en el casco De la moto Etcétera Vale Una vez tengamos Puesta la pantalla LCD GoPro Este orden Se vea alterado Por lo que Tendremos que Aprender nuevamente Memorizar Cuantos toques Tenemos que darle Al botón Para cambiar De sección Vale Antiguamente Yo le daba Cuatro veces Al botón De cambio De sección Una vez Encendida la cámara Para situarme En el modo video Ahora Son más veces Creo que siete Vale Bien A continuación Vamos a movernos Otra vez Al modo de play Bien Ya estamos en el modo De play Vamos a darle Al play Para poder ver El video Que ahí tengo yo En la tarjeta Seleccionamos El modo video Que es el tipo De contenido Que vamos a ver Y Aquí tenemos El video Funcionado Perfectamente Podemos escucharlo Os recuerdo Os recuerdo que Dando un clic En el botón De configuración De la cámara Quitamos el volumen Otro clic Subimos el volumen Y vamos dándole Constantemente Hasta subir el volumen Hasta donde nosotros Queramos Bien Si mantenemos Ese botón En vez de darle un clic Nos sale nuevamente El menú de la cámara Esto es por si Queremos salir De esta sección Para poder apagar La GoPro O simplemente Ver fotos Bajar el brillo Etcétera Seguimos con La reproducción del video Y una función Interesante Que tiene nuestra También La nueva LCD Pack Pack Es poder Rebobinar El video Que estamos viendo Es decir Si presionamos El botón De encendido Vemos Que estamos Rebobinando El video Muy bien Algo más Vamos a Salir de este modo Y vamos a Grabar Un video Aquí Aquí En un momentito Vale Y Vamos a Grabar Un video Aquí En un momentito Estamos ahora En la sesión De video Pulsamos Grabar Estamos grabando Un video Y tomamos Una grabación De la zona De la mesa De la mesa Bien Paramos el video Nos vamos nuevamente A la sesión De reproducción Seleccionamos Seleccionamos Video Y ahora Vemos que nos sale El último video Grabado Sin embargo Dando un clic En el botón En el botón De cambio De sección Nos volvemos Al video Que teníamos Grabado Con anterioridad O si pulsamos Otra vez El botón de arriba Volvemos Hacia atrás Es una función Interesante Perfecto Ahora Paramos el video Y vamos Con La siguiente parte Que serían Los accesorios Que vienen incluidos Con Nuestra pantalla LCD Backpack Ok Bien Con nuestra Pantalla LCD Backpack También vienen Incluidos En una cajita Que es esta cajita Que tenemos aquí Con Diversas puertas Intercambiables Para nuestra Carcasa Protectora De GoPro Bien Es sabido por todos Que la carcasa Protectora De GoPro Viene con una puerta Finita Que se sitúa En la parte trasera Por lo tanto Yo ya la he cambiado Por la nueva puerta Bien La nueva puerta Simplemente Hay que quitar La vieja Tirando fuerte De aquí Vamos a Probarlo Bien Hasta la puerta Quitada Y se pondría De la misma forma Hacemos la puerta Puesta Muy bien Esta puerta Lo que hace Es que es más gruesa Yo he puesto La puerta Con aperturas Para sonido Tiene dos aperturas Arriba Y dos aperturas Por debajo E incluye Como no El botón Para poder Pulsar La pantalla Evidentemente Con la puerta Anterior No podríamos Poner nuestra Cámara GoPro Con la LSD Puesto que Se hace más ancha Y no cabría Dentro de la carcasa Protectora Por lo tanto Nos incluyen Estas puertas Nos incluyen Dos puertas De este tipo Y dos puertas Totalmente cerradas Para poder alternar Y trabajar Tanto debajo El agua Como fuera Del agua Para motocross Etcétera Con esta Culturaríamos Mejor el sonido Con la otra Protegeríamos Mejor la cámara Para cualquier Entrada de líquido Etcétera Vamos a Mostraros La cajita Por dentro Ponemos esto aquí Muy bien Esta es la caja De la LSD Backpack Podemos ver Que es una caja En la línea De la marca Cabo Pro Aquí es donde viene Introducida Nuestra LSD Backpack Y esta es la cajita Que incluye Las puertas Nos falta una Que es la que tenemos Colocada ya En la carcasa De metraquilato Y estas serían Las restantes Aquí podemos observar Una Especialmente diseñada Para el agua ¿Vale? No tiene aperturas Ni por arriba Ni por abajo Y esta sería Exactamente igual A la que ya tenemos Colocada Con sus aperturas Tanto por arriba Como para abajo El manual de instrucciones Aquí lo tenemos En todos los idiomas Y todo muy bien explicado Bueno este ha sido Nuestro análisis De la LSD Backpack Para las cámaras GoPro Esto es un análisis Vídeo análisis De la página www.fuertebarro.com Un saludo Y gracias